A ver... Adiós, Harry. A ver... Pásalo bien. Y... nada, eso, que... Ya me vamos hablando, ¿ok? Yo creo que... Ya sé que es lo que quieres y... No creo estar incluida ahí. Así que... No te molestaré. No, o sea... De hecho, quiero que me hables y que... Eso, mantengamos una relación de amistad, ¿sabes? Espérate un momento. Vamos a ver que no queremos taxis. ¡No queremos taxis! ¡Pasa para allá! ¿Qué te pasa? ¡Pasa para allá! ¿Te pensás que con el auto de millonario tengo voy a ser un taxi, un pobre? No lo sé, pero váyate de para allá. No escuches la información de la gente. ¿Qué información? Estoy esperando, amigo, que está acá metido. Está sacando el dedo. Está sacando el dedo a nosotros. Los dos huevos. Los dos huevos, cómeme. Subite al auto y masticame bien. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¿Eh? Yo no estoy haciendo nada, tío. Yo no estoy haciendo nada. Venga, payaso. ¡Mastícamelo tú a mí, pedazo de retrasado! Oye, Gaby, ¿qué te pasa? Vámonos, o sea… Es obvio, vete pa'l piso, vete pa'l piso. ¡Hala, verga! Lo plumearon a uno, porque es tan loco. ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Hay que hacerle a todos los malparidos que los pongan así. Así que hacerle. Pero, pero… Es que pedazo de… ¡Uy! ¡Qué robio de pavo, tío! Por imbécil, tío. Me dice… ¡No me meten los huevos y no sé qué! ¿Sí? Pues cómamelos tú a mí. Que ni le he robado, porque es que me la pela, tío. Bien hecho. Qué bobo, tío. ¿A que lo he hecho bien, Ruperto? Bien hecho. Somos mafias, bro. Hay que aplicar la mafia, amigo. Hay que hacerle todos un poco malparidos, que se ponen así. Sí. Gracias. La verdad. Y lo hemos rematado, ¿eh? No puede saber nada, ¿eh? Sí. Yo me aseguré de rematarlo. Vale, sorpresa. Es que, tío… Qué pedazo de… Bro, qué pedazo de imbécil, tío, macho. De verdad, ¿eh? Uf… Pero es que no se puede meter en un rol ajeno así, tío. Primero de todo… Primero de todo… Que no es por meterse en un rol ajeno lo que sea, sino porque… Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, vieja? ¿Todo bien, vieja? Sí. Muy bien, muy bien. Ese tiene que cacharse, sí, sí. ¿El qué? No, es mi hijo. Es Kenneth. Ah, no, este es mi hijo. Le hemos cambiado ahora el blanco, ahora. ¿Cómo? Sombra. Soy yo, chico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que le he metido testigos a un tío en la cabeza, macho, por idiota, macho. Tío, me manda un privado, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te ha intentado hacer? ¿He flipado? No, pues me ha hecho… Porque me ha empezado a decir… ¡Cógeme los dos huevos, pedazo de imbécil! No sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Con la pipa le he pegado a otros tíos, tío. Hombre, claro. Pero ¿de qué vas? Hombre, has hecho bien, ¿eh? ¿No has hecho pipa o qué? Somos mafia, tío. ¿De qué vas? ¿Sabes? Es que vaya payaso tú. Y le podría haber robado todo si quisiera. Le podría hacer hasta 11k, si me sale de la polla. Pero no lo he hecho porque, mira… ¡Qué guapo! ¡Por fin! ¡Hijo de feo! ¡Por fin que ya no me he mirado por la calle! Es que pedazo de retardado, tío, macho. ¡Sí! Se la merece bien puesta en la cabeza, ¿vale? Eh, bueno… ¡Vieja! Bueno, este de aquí es el feo de siempre, pero… Ese de ahí es mi hijo. Este.